Porque el rentismo petrolero no solo lo tiene la llamada burguesía parasitaria, el rentismo petrolero está en la cabeza de mucha gente. Porque en algunas empresas por allí, de determinado tamaño, ustedes saben, al final terminan llegando a un punto de cuenta el presidente Nicolás Maduro pidiéndole no sé cuántos millones de bolívares para sostenerla. No, eso se acabó. Lo digo desde ahora. El que no pueda sostener su empresa, ve a ver qué hace. Veamos a ver, para convertirla en productiva. Pero no podemos nosotros echarnos el fardo. Todas las empresas tienen que ser eficientes. Y ustedes tienen que buscar la forma de la eficiencia. Todas. Autosostenibles. Y que sea una excepción, que vengan hasta aquí con un punto de cuenta para que yo le inyecte bolívares, dólares. O hace falta un punto de cuenta y dura seis meses para una tuerquita que se dañó de una maquinaria y que trae la de Alemania. Dios santo. ¿Cuál es el amor a la patria? ¿El compromiso con el trabajo? ¿El compromiso con Venezuela? Es lo que yo digo.